www.caquetanoticias.com Nuestro señor gobernador Arnulfo Gasca Estamos interviniendo en el anillo vial de Alto de Canelos Este es un corredor que entra por aquí por los lados de la cárcel de Las Heliconias Pasa cerca al basurero municipal Y termina llegando nuevamente al batallón Larandia En zona rural del municipio de La Montañita Este corredor vial es un corredor significativo Que es altamente productivo por la región Y sobre todo que está catalogado como corredor ecológico de esta zona Estamos realizando intervención en este momento Conjuntamente con la alcaldía de Florencia Dándonos apoyo y respaldo junto con la comunidad Para poder habilitar esta obra vial que está bastante deteriorada El señor gobernador estuvo haciendo presencia en este lugar Y estuvimos estableciendo los compromisos claros Del mantenimiento y del desarrollo vial de la zona ¿Con qué operarios y maquinaria se cuenta para realizar esta obra? Bueno, en este momento tenemos en intervención Lo que son cinco volquetas, una motoniveladora, un vibro compactador Estamos verificando condiciones de trabajo para meter un bulldozer En alguna zona que está bastante difícil Pero estuvimos haciendo el corredor completo de circulación Con el señor gobernador conociendo la vía de primera mano Y llegando hasta el último punto de circulación para mejorar la zona ¿Cuánto tiempo demora precisamente esta obra de mejoramiento En esta zona rural de la capital caqueteña? Bueno, inicialmente tenemos una proyección de intervención De aproximadamente una semana de trabajo Pero de acuerdo a la última directriz del señor gobernador Estamos ampliando trabajos aproximadamente a 15 días más sobre la zona Las condiciones climáticas no han sido las mejores Como ustedes se han podido dar cuenta Ha estado lloviendo en estos últimos días Pero esperamos de que mejore para poder continuar con estas labores ¿Esta obra mejoraría la calidad de movilidad Para las personas que viven por esta zona rural de la capital caqueteña Para que puedan sacar sus productos de pacoger? Sí, claro Y sobre todo que tienes un corredor turístico Como ustedes conocen Los que son ciclistas utilizan mucho esta zona Para poderse circular Y disfrutar de una zona verde Bastante agradable Bastante rica en biodiversidad y demás Queremos aprovechar ese impacto Tanto productivo como ecológico Que tenemos en el corredor Y poder mejorar una zona bastante significativa Ese es un anillo vial Que mejora el desarrollo de nuestra región Muchas gracias al Secretario de Infraestructura Del Departamento del Caquetá Al Ingeniero Jairo Alberto Gómez Roa Quien da a conocer sobre esta obra Tan importante como lo es El memoramiento de esta vía La vereda Alto de Canelo Zona rural de la capital caqueteña Soy yo Martín Informando con la Cámara de los Patrimurcios Para Caquetá Noticias Noticias de esta casa Empresa de Servicios De Flores y Acerva Haz parte de la vigésima tercera versión Del concurso municipal El Cuento del Agua Lo puedes hacer en casa Con la ayuda de tus padres y docentes Con un dibujo, fotografía Cuento, pintura, maqueta, friso O propuesta de conservación Recepción de trabajos Hasta el 15 de agosto del 2020 En la sede centro de Cervaf Verifica los lineamientos del concurso En www.cerbaf.com Y en nuestra página de Facebook Fomentemos el cuidado de los recursos naturales Agua, valiosa para la vida Cuídala